¡Sí! ¡Súbete a la bici y síguenos! ¡Corre! El Tesoro de los Caballeros Templarios Cuenta la leyenda que los Caballeros Templarios escondieron un tesoro en algún lugar secreto de Europa ¿Y tú lo estás buscando? Sí Es muy antiguo y muy valioso El Rey del Mundo muestra el camino. Es el mismo diseño geométrico Encontraremos ese tesoro ¿Estáis seguros de que no os han seguido? ¡Sujetaos! ¡El viento está cambiando! ¡Te trae que mirar! ¡Debes ir más deprisa! ¡Llegaremos! Una mano enseñará el camino. Una mano abrirá la puerta ¡Esto no es un juego como cuando buscabais monedas! Pero hay alguien más que conoce el secreto La hermandad negra Dime qué has visto ¿En quién pueden confiar? ¡Así aprenderás! Necesitamos más pistas. Y ha de ser pronto ¡Allí! Es una carrera a contrarreloj Es una puerta medieval Blockbuster también tiene sus años Una aventura escalofriante con órdenes secretas Pasadizos ocultos y extraños mensajes Cuando veía una serpiente decía El diablo apunta a Nicar ¿La iglesia? Deberán descifrar los enigmas para encontrar el tesoro Solo quedan 30 segundos ¿Podréis ayudarme? Cuenta conmigo Y conmigo Y conmigo Y lucharán para resolver un antiguo misterio El tesoro de los caballeros templarios El arca El tesoro de los caballeros templarios El tesoro de los caballeros templarios